Este es un éxito, DJ Vampiro Vampiro Mírame a los ojos, dime que te soy indiferente Que no pierdes el control delante de la gente Que ya no te hago temblar, por mi ya nada sientes Y que ya no soy tan especial, que de nada te pierdes No voy a morir de celos, es lo que tu crees No voy a seguir tu juego, si es lo que pretende Yo sigo siendo feliz a pesar de perderte Me vale que no estés, me vale si no vuelves Me vale tu placer, me vale si te pierdes Me vale que ya no te sea suficiente Me vale pues ya no, tu para mi no lo eres Sabes que sigues pensando en mi aunque no lo demuestre Lo supe desde el día en que te vi haciéndote en la fuerte Buscando refugio en otro, sabes que no te quiere Lastimándote hasta el punto de olvidar que eres tu la que pierdes Yo voy a morir de celos, es lo que tu crees No voy a seguir tu juego, si es lo que pretende Yo sigo siendo feliz a pesar de perderte Me vale que no estés, me vale si no vuelves Me vale tu placer, me vale si te pierdes Me vale que ya no te sea suficiente Me vale pues ya no, tu para mi no lo eres La música del inframundo de la salsa Vampiro Me vale que no estés, me vale si no vuelves A mi me vale todo corazón Si ya no quieres conmigo, no necesito tu amor Me vale que no estés, me vale si no vuelves Ay, me vale tu placer, me vale tu desprecio Ya no me muero por eso corazón Me vale que no estés, me vale si no vuelves Oye, me vale tu querer, me vale si no vuelves Yo estoy tranquilo mamita, eres tú la que pierdes Me vale todo mami Me vale que no estés, me vale si te pierdes Me vale que no estés A mi me vale lo que hagas, lo que digas, lo que pienses Me vale que no estés De la risa lo que haces, delante de la gente Me vale que no estés No te engañe corazón, yo sabía lo que tú sientes Me vale que no estés Me vale que no estés Suéltame negra Me vale que no estés Ahora sí Este es un éxito, DJ Vampino Me vale Sigue pensando en mí, aunque no lo demuestres Me vale mujer Buscar refugio con otro, tú sabes que no te quieres Me vale Te estás muriendo por dentro, aunque te hagas la fuerte Me vale mujer Tú no puedas olvidarme hasta el día de tu muerte